despacito mami yo sé que te va a gustar despacito mami yo sé que te va a encantar despacito mami yo sé que te va a gustar mami yo sé que te va a encantar sabroncito vamos a bailar ¡Es la cosa! ¡Lévanlo! ¡Aquí está! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar sudaba tequila yo quiero probar Dios es vigana la va a despediar baila como diosa si no voy a dar ¡Súbalo! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Súbalo! Para bailar Esta nochecita buena Para bailar Para bailar Cha 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 Para bailar Muevete pa' acá Para bailar Cha 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 Para bailar Rumba pa' gozar Para bailar ¡Aprieta! La noche comenzando Y el whisky en el encanto Esta música sabrosa que me llama Esta música sabrosa que me prende La noche once Drika La noche con tango ¡Súbalo! ¡Suscríbete al canal!